Estudiar ingeniería mecatrónica e ingeniería en informática con la Universidad de Caldas en La Dorada, subsidiadas en su totalidad por el Ministerio de Educación y el ICTEX, ya es una realidad gracias al programa Universidades de Paz. El pasado 17 de marzo, las directivas de la institución fueron hasta este municipio del Oriente Caldense a darles la bienvenida a los 85 estudiantes que comenzaron sus clases el 6 de marzo. Hemos venido a dar la bienvenida a nuestros estudiantes del gran proyecto del Ministerio de Educación Nacional en convenio con las universidades de alta calidad, como es el proyecto Universidades de Paz, que nos permite tener estudiantes hoy de dos ingenierías en articulación también con posibilidad de que los estudiantes vayan y terminen a la ciudad de Manizales, financiados por el Ministerio de Educación Nacional, y que se van a convertir a la postre en el polo de desarrollo económico del Magdalena Medio, aquí en La Dorada. Universidades de Paz implica que los estudiantes se formen dos años en La Dorada y los tres años siguientes en la sede central de la universidad en Manizales, a través de créditos 100% condonables de ICTEX. Con el Gobierno Nacional ya hemos accedido a programas que nos permiten subsidiar no solamente el 100% de la matrícula, sino también el sostenimiento. La condición es que se gradúe, el muchacho que no se gradúe va a tener que devolver los recursos que el Ministerio dispuso, entonces nosotros, como instituciones públicas, esta es nuestra obligación, gestionar en ese sentido, y no es que los jóvenes nos tengan que agradecer, lo que tienen que hacer es aprovechar la oportunidad. María Camila Mejía Giraldo, proveniente de Norcácia Caldas, es una de las admitidas en el programa Universidades de Paz y comenzó su formación en Ingeniería Mecatrónica. Esto es una gran oportunidad para los jóvenes de esta región, ya que normalmente una ingeniería se ve en las grandes ciudades como Manizales, Bogotá, Medellín, y llegar hasta acá a una ingeniería mecatrónica, a una ingeniería informática, es una oportunidad que nos brinda la universidad y el gobierno. Otro programa de formación que comenzó en La Dorada con la Universidad de Caldas fue la tecnología en agroindustria, a través del programa TIT, en el que la Universidad de Caldas pone el 50% de la matrícula de los jóvenes a través del fondo de cobertura y el Ministerio de Educación pone el otro 50% a través de crédito condonable vía ICTEX. La visita también se aprovechó para conocer las inquietudes y percepciones de los estudiantes del Ceres de La Dorada sobre el proceso de autoevaluación institucional con miras a la reacreditación de alta calidad de la Universidad de Caldas en el 2018. Estamos seguros que con la participación decidida de todas las fuerzas de la universidad, los funcionarios administrativos, la administración, los estudiantes y todos quienes conformamos la comunidad Universidad de Caldas, vamos a lograr seguramente en el año 2018 lograr nuestra segunda reacreditación institucional de alta calidad. Finalmente, todos los estudiantes de estos nuevos programas en La Dorada también se beneficiaron de una gran brigada de servicios universitarios, una muestra concreta de que la Universidad de Caldas se preocupa por el bienestar y el funcionamiento con calidad de sus programas en toda la región. ¡Gracias!